Hola, yo soy Ana de Un Espacio para Anne en YouTube y en esta ocasión voy a hacer el boot haul de la FIL Lima 2016. Yo había dicho que no pensaba comprar ningún libro ya, pero bueno, uno es débil ante la tentación y las ofertas y ya que estábamos allá. Espero que para cuando salga este vídeo ya haya salido el blog de... o bueno, el intento de blog de lo que fue la FIL para nosotras. Estuvimos por Lima el 23 y el 24, el 23, para un encuentro secreto con Elizabeth Welbert, que es una mujer encantadora de verdad. Personalmente solo he leído uno de sus libros, que es el Club de los Corazones Solitarios. Debo reconocer que no es mucho el tipo de libros que yo leo, pero creo yo que es más un tema de edad. Creo que si hubiera leído Elizabeth o me hubiera encontrado con sus libros hace unos, no sé, 10 años, quizás estoy muy vieja. Si hubiera encontrado con sus libros un par de años antes, los hubiera disfrutado mucho más de lo que he disfrutado ahora. Pero ella, como persona, como ser humano, es una mujer encantadora de verdad. Transmite una energía muy muy positiva y es súper feliz y súper amable y súper linda. Y bueno, ya sin más dilación les muestro los libros que adquirí en la FIL. Primero quería mostrarles el Cuentacuentos. Este es un libro que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que de verdad me costó súper barato. Creo que 15 soles nada más. Y bueno, mi amiga Gaby, el alma de los libros, me lo ha recomendado mucho. Luego me pasé por Crisol y allí vi que tenían Oura High School Hashclat, el volumen 8. Yo tengo del 1 al 6. El 7 no había, y solo había el 8, así que aproveché y me lo compré y ya. Después, el segundo día de la feria, ya antes de irme, no sé cómo pasó por Crisol porque yo de verdad no tenía ninguna intención de pasar por Crisol porque ya había comprado mucho. Y me encontré Asalto a las Panaderías por Haruki Murakami. Este es el tercer libro de cuentos de Murakami que ha sacado con las ilustraciones de Kat Menzchik. Bueno, pero son estas ilustraciones a mí que me encantan de Editorial Zorro Rojo. Estas están en verde y dorado, así que sí, no pude resistirme a comprármelo. Estaba a muy buen precio en realidad. Después me dio una vuelta por distribuidoras Inca y conocí a Jess, que se encargo de organizar todo lo que hace distribuidora Inca porque ellos son personas que tienen mucho mucho contacto con booktubers. Y bueno, primero me había ido yo el sábado a la charla de mi amigo Mario. Él estuvo pues hablando con Gide cuando Leo me enamoró, con Arón, Cristina. Sí, y Cristina estuvieron hablando sobre esta serie de libros, Crónicas Lunares. Y después del conversatorio, distribuidora Inca sortió y me gané una bolsita de Crónicas Lunares. Yo no he leído nada de esta historia, pero todo lo que Mario y los otros chicos contaron sobre esta me llamó un poco la atención, así que vamos a ver si me animo a leer esos libros. Y bueno, después ya yo en el stand de distribuidora Inca, este libro que es Mario Vargas Diosa, Conchito y la Luna. Ya lo leí, es un libro de cuentos, yo lo había comprado para regalárselo a mi sobrina, pero creo que está muy chiquita todavía, así que me lo quedaré yo hasta que crezca. Yo había ido con el objetivo de sacarme un libro de mandalas, pero Gaby me mostró este, que es Ciudades Mágicas, entonces son ciudades, no mandalas, pero ciudades para pintar. Había una súper promoción, o sea, habían tres títulos de Banana Yoshimoto, yo quería comprarme los tres, pero mi partner Ana me ganó con otro de los títulos y ya se lo quedó de ella, por eso le había un ejemplar de ese. Y me saqué Tsugumi, Tsugumi, Tsugumi de Banana Yoshimoto y El Lago, los dos por Tasket. Así que vamos a ver qué tal con Banana, porque yo no he leído nada de ella, así que espero que me guste. Supongo que sí, porque eso orienta. Y luego Jess, pues muy amable ella, me obsequió dos chicos besándose de David Levitan. Esto es Jan Adu, Literatura Contemporánea. He escuchado mucho de David Levitan, hay muchos chicos que son fanáticos incondicionales de él. Si no me equivoco, es de temática LGTB y bueno, ahora con toda la coyuntura, sí estoy muy interesada en leerlo, espero leerlo pronto. De hecho, le dije a Dios que va a ser una de mis próximas lecturas para poder hablarles a ustedes. ¿Qué me pareció? Más dilación, voy con lo que saqué en Penguin Random House. Gracias a Fer, que me ayudó ahí con los dos cuentillos. Irita también, por supuesto. Me compré Voces de Sherlovy de Svetlana Alexievich. Voy a dejarles por aquí en la i el video que ha hecho Ana sobre este libro porque ella ya ha hablado. María Antonieta, de los libros de María Antonieta, también ha hablado sobre este libro y me encantó el video de María Antonieta porque ella habla de muchas, o sea, en términos científicos, cómo la medicina está involucrada dentro de todas las consecuencias que trajo. Este era accidente, por decirlo de alguna forma nuclear. Y ya que estaba allí, me compré los otros dos de Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich. Fer me contó que este libro también estaba en Editorial Debate. Estaban estas ediciones azules, pero la verdad es que no han llegado y yo no creo que vayan a llegar. Me molesta un poquillo que no sean iguales, pero vamos, que tampoco es gran dilema para mí. Y después me compré un libro que yo quería hace mucho tiempo y que de hecho lo empecé en el bus de regreso, solo que estaba muy cansada, no lo terminé. Es Maus, esta historia sobre los polacos judíos durante la Segunda Guerra. Voy aquí, he empezado hace poco. Y creo que lo voy a terminar en un ratito. Está muy bacán, la historia es muy cruda y muy real. Creo que este tipo de libros nos ayudan a acercarnos más a la historia, ¿no? Porque a veces hablar de historia es pensar en libros súper gruesos, aburridos, tediosos. Pero creo que personalizando el fragmento de la historia y más aún en formato cómics, ayuda bastante a que nos animemos a conectar con esto y a no olvidar lo que pasó porque hay una frase muy famosa en esta serie, bueno, en una serie colombiana. Decían, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces creo que horrores como las guerras mundiales, las guerras civiles que vivimos ahora, tanto atentado que hay, son producto del olvido de la historia, de nuestra historia. Y sí, por eso estoy muy a favor de ese tipo de libros porque de alguna forma más dinámica nos ayudan a acercarnos a eso. Entonces, Sebas me dijo, gracias Sebas de verdad porque yo soy muy despistada para ver los libros. Hay tanto para ver en la feria, había tanto para ver que yo me abrumo, me bloqueo y ya no sé nada. Pero Sebas me dijo que estaba en el libro de Shimamanda Goshi Adishi. Yo he leído de ella We All Should Be Feminists o Todos deberíamos ser feministas, que también ya salió en español en Penguin Random House. Yo he leído solo ese y Sebas me dijo que estaba americano. Entonces fui y me lo saqué. Me salió muy buen precio de verdad. Y pues yo estoy ansiosa por también empezar a leerla. En realidad tengo muchos libros para leer y vamos con paciencia. Para el encuentro secreto de Elizabeth, los chicos de verdad súper agradables de Penguin nos regalaron a todos un libro de ella. O sea, entrábamos y nos daban una bolsita. Y en la bolsita había un libro. Y a mí me tocó mucho más que un club de chicas, que es la segunda parte del Club de los Corazones Solitarios, que es el libro que yo he leído. Así que genial. Y me lo firmó Elizabeth de Bagua, que es súper linda. En serio, yo no soy sincera. No he leído más que uno de sus libros, que es la primera parte de este. Ana, mi par, me ha leído y a este me ha dicho que este es mucho más entretenido que el otro. Vamos a ver cómo sigue. Y luego una de mis amigas es súper súper fanática de Elizabeth. Y con otra amiga dijimos, hay que comprarle un libro y hacemos que... O sea, yo hacía que Elizabeth lo firmara. Y ya que le compraba el libro ahí, dije, voy a comprármelo yo también a ver qué tal. Porque lo vi por primera vez en el canal de Sebas, el coleccionista de mundos. Y me pareció como interesantillo el libro. Así que... Y además tiene un amor muy bonita portada. O sea, en realidad, yo me había comprado este para que Elizabeth me lo firme. Pero luego los amigos de Penguin nos regalaron estos libros. Entonces ya dije, va acá. Me firma mejor este de acá. Y ya, esos son todos los libros que he comprado. Voy a tratar de hacer una pequeña torre. Ahí son todos los libros que conseguí en esta fil. Y voy a ser sincera, no solo compré esto. Yo cuando estoy en Lima aprovecho y a veces me voy a otros lugares. Y los que viven en Lima saben que el mundo de las películas, o sea, si tú eres cinéfilo y quieres encontrar películas y no las encuentras por ningún lado, ándate a Polvos Azules. O sea, yo sé de gente que viene desde otros países a Polvos Azules porque es el mundo de las películas. Pero en Polvos manejan una política muy baja que es películas peruanas no se piratean. Es como un apoyo al cine nacional. Y en realidad hay un este... No sé cómo han hecho, pero venden las películas peruanas a 10 soles. Y son originales, ¿ah? Todas son originales. Yo me... Habíamos ido allá porque Analu quería comprar Locos de Amor, que es la última, una de las últimas películas peruanas que ha salido. Yo ya la había visto, pero dije, si la encuentro bacán, también me la compré. Y bueno, me compré El Mudo. Es una película con la que este actor ha sido muy galardonado y además tiene bastantes premios. Yo no la vi, pero me dio mucha gente que ha hablado de ella. Creo que no llegó a estrenarse en cines acá en Trujillo, a no ser que estuve en un festival, pero yo no tuve la oportunidad de ir. Luego Ella y él, que veo que en la portada estaba Vanessa Saba y Giovanni Cixia. Nunca había escuchado esta película, pero la vi y dije, pues, me la compro para ver qué tal. Otra película que he visto por fragmentos, que hasta ahora no veo completa, es El Viaja a Tombuctú. Una película de Rosana Díaz Costa. Si bien entiendo, muchos de los personajes que aparecen son interpretados por gente que no son actores. Creo que solo la chica es actriz y al chico tuvo como un entrenamiento, pero no tan exhaustivo, si no estoy equivocada. Y siempre he querido leerla. Además, que se ambiente allí por los años ochentas, por la época del terrorismo y también, como verán, tiene muchos premios. Y una de las últimas películas, y es la más sonada actualmente, es Magallanes de Salvador del Solar. Y él hablaba de que fue todo un proceso de redacción del guión, la producción duró años. Y tiene muy buenas críticas, así que quiero verla por mismo para ver de qué va. Y obviamente me conseguí Locos de Amor, que yo ya la había visto en el cine. Y de verdad, como digo, no son las grandes historias de la vida, pero creo que es una película muy bonita, con mucha energía positiva. Yo recuerdo que salí del cine así, feliz, y todos habíamos cantado. Yo fui con dos amigas, pero toda la gente en el cine cantó, porque son temas así del recuerdo, de quién me ha escuchado estas canciones que pasan en la hora del lonchecito en Inolvidable. Bueno, quizás ustedes no sepan, pero esa es acá una emisora radial que pasa música de los padres, de los abuelitos. Les voy a dejar todos los trailers de estas películas en la cajita de información, pero que se animen a ver. Y en la feria, cuando yo ya había decidido no comprar nada, mi partner me dice que quería comprar un libro y me hace ir a una librería a la que yo no quería ir, porque sabía que si entraba iba a comprar algo. Pero, y efectivamente compré algo. Con recorriente, en uno de nuestros videos anteriores les mencionamos esta película y digo que yo no la tengo y que la he buscado por mucho tiempo y por fin la encontré. Esa historia maravillosa de verdad con Manolo Carmona, que me encanta. Pero es una película muy, muy bonita y me da mucho gusto tenerla, así voy a poder disfrutarla más a menudo cuando se me toje. Así que también me hice cómic, mi colección de películas, pero no sé qué ha sido, seis películas. Y sí. Y, ah, ya me olvidaba. También llegó la tienda Monoblock y me enamoré de todo, pero era pobre, muy pobre. Así que solo me compré estas libritas de notas con Enriqueta y Felini ahí, súper lindas. Y las chicas también me hablaron de un proyecto que se llama Bio Pencil, que son estos lapiceros que se han hecho de manera súper orgánica. O sea, todo es, es este, amable ecológicamente con el planeta. Y cuando terminas de usar estos lápices, hay una semilla de agua y manto. Esa semilla de agua y manto. Esos que parecen carambolas chiquititas. Esos son agua y manto. Y sí, me compré. Esto me parece un proyecto súper lindo. Y buenas noticias, va a haber tienda de Monoblock en Lima desde octubre. Así que los fanáticos del Inier vamos a tener un lugar donde empobrecernos más. Y eso es todo por este vídeo. Espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido con todo lo que he hablado. Si han leído alguno de estos libros, pues coméntenmelo allá abajo. Si tienen ganas de leer alguno, también dígamelo. Y si quieren que haga algún vídeo mucho más rápido de los libros que tengo acá, también póngalo para yo ir más o menos ordenando cuál libro leo antes. Creo que ahorita voy a terminar Mouse. El de Fonchito y la Luna ya lo leí. Y me lo voy a quedar yo, no le voy a dar a mi sobrina. Me lo voy a quedar yo. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, pueden dejarnos todos los comentarios allá abajo. Y les dejo también en la cajita de información los enlaces a las películas que les he mostrado, los trailers, perdón. Y conmigo será un siguiente vídeo. ¡Chao!